Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Diego y Preto y estamos en una nueva noticia Ya sabéis, lo he dicho en el vídeo anterior Si me veis un poco raro es que Me he rasurado enterito, enterito Por temas de la boda Ya sabéis que me caso en unos meses Y bueno, me vais a ver como un pajarito Durante los próximos días hasta que me crezca la barba Que espero que sea rápido porque me veo muy raro Muy joven pero muy raro O sea, más joven pero muy raro Así me gusta la barba, no sé, creo que me queda mejor Pero bueno, pinad Me veo como un pajarito, pero bueno Gracias a todos por estar ahí, atentos porque Sony anuncia nuevas ofertas En packs y en juegos hasta el 5 de enero Por ejemplo Playstation 4 De 1 tera más juego Tiene un descuento de 50 euros La Playstation 4 Pro más Gran Turismo Sport 349 euros Que hace poco me preguntaba un suscriptor Hasta que día estaría la oferta De Playstation 4 Pro más juego Pues hasta el 5 de enero Playstation 4 Pro edición especial Tiene un descuento de 90 euros Edición especial No sé a qué se refiere Pero así lo indica en la nota de prensa La Playstation VR también ha estado oferta Como os dije hasta el 5 de enero Playstation VR cámara Más Playstation VR World Más juego a elegir entre Gran Turismo Sport Resident Evil 7 O Skyrim VR 349 euros Y si queréis el pack Añadido Con Gran Turismo Sport Resident Evil O Skyrim Pero tener los MOV Pues entonces son 400 euros Y luego hay un montón de juegos Tanto de Playstation 4 Como de Playstation VR Como de En la Playstation Store Que está más de 800 títulos En oferta Que os la voy a dejar En link en la fuente En la descripción Por si queréis echar un vistacito Porque la verdad Es que hay de todos los títulos Y de todas las formas Y colores La verdad es que está muy bien Sinceramente Así que os recomiendo Echarle un vistacito Muchas gracias a todos Por estar ahí Like y favoritos Nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao Chau